Le hemos dado seguimiento al caso Kiko Laquema, que honestamente es un caso como que vaya, o sea, estos elementos de bajo mundo y sus apodos, pero bueno, miren, hablamos del tema aquel de la plaza, de Gambita, eso es posible, pero a este segundo no me queda la menor duda de que existe un componente político. Ya otros colegas, como es el caso de Rafael Guerrero y el mismo Ricardo Nieves, han hablado de la vinculación de Kiko con la fuerza del pueblo y más en específico con la figura de Franklin Rodríguez, aunque yo en su defensa dije, bueno, hay que ver, porque tampoco podemos hacer vinculaciones alegres, pero bueno, el punto es el siguiente, las elecciones del año próximo contarán con un presupuesto suculento, estamos hablando, entre otras cosas, del tema Aérodon, que no en vano Leónel Fernández habla de judicializar eso. Lo que en verdad Leónel quiere hacer es tratar de postergar ese desembolso y que no se dé en la línea de tiempo de las elecciones, porque él es consciente de que si eso ocurre, él sabe que todo estará perdido. Y aquí tendríamos que hacer un programa especial de cómo se utiliza el dinero para sabotear las elecciones o para comprarlas, como se dice. Pero bueno, eso ya sería bastante extenso. Solo vas a citar el sector transporte. Como si usted logra neutralizar la capacidad de movilización de los votantes del adversario, se garantiza a su vez las elecciones. Pero ese tampoco es el tema. ¿Qué pasa cuando una oposición tiene que salir a enfrentar un gobierno del que sabe que tiene a su disposición? Recursos del Estado y también los recursos de empresarios, los que están que quieren seguir invirtiendo para que se les deba y otros de nuevo cuño que quieren ser tomados en cuenta y que guiados por la esperanza de que así será, aportan? En síntesis, a quien está en el poder siempre le será por la milla más fácil conseguir dinero. Pero ¿cómo puede competir una oposición que no se puede colocar al mismo nivel en cuanto a recursos que el Estado? Bueno, pues, la respuesta es muy simple. Echando mano de esos elementos que han amasado grandes fortunas, al amparo o más bien al desamparo del escrutinio de la ley, me refiero a los capos, me refiero a los grandes, oj, a ver, los grandes, ¿qué se puede decir, no? A los grandes gerifaltes del mundillo aquel de la venta de sustancias ilícitas que tienen su dinero en caletas. En caletas, ¿no? Dinero líquido en efectivo que no paga impuestos, ni el 27 de la renta, ni el 18 del ITEVIS. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que, yendo tras Kiko la quema, haciéndole pasar el susto de su vida, desmantelando su red, dándole para abajo a su socio, como bien dijo el presidente, ya está 29. Lo que se busca no es enfrentar a Kiko la quema. Lo que se busca con esto es desarticular la práctica de acudir a sectores del bajo mundo en busca de recursos para financiar candidatos en las municipales y, ¿por qué no?, incluso a nivel congresual. Y el conejillo de Indias para eso es el zar de Gambita, Kiko la quema, quien se puso en el ojo del radar financiando proyectos de partidos opositores. Eso es lo que hay detrás del tema Kiko la quema. Es también un asunto político, damas y caballeros. El gobierno lo que está buscando con esto es enviar un mensaje a todos los iguales y superiores a Kiko de que no se metan en política, de que no se pongan a estar financiando candidatos de la oposición, porque si no, las van a pasar mal desmantelando sus negocios. Eso es lo que hay detrás. Esa es la jugada auténtica con el caso Kiko la quema. Y por eso la necesidad de colocarlo, o más bien de exponerlo, ante la opinión pública. Bueno, de Kiko la quema se sabía que existía en Gambita, pero no necesariamente usted o yo teníamos por qué estar enterados de su existencia. Lo que tenemos aquí es simplemente un golpe al PLD, un golpe a la fuerza del pueblo, un golpe a la alianza. No acepten ser financiados por figuras como Kiko la quema. Pero antes de llegar a ese punto, Kiko la quema es el ejemplo de lo que les puede pasar a ellos si incurren en eso. Sería un grave error político. Eso es lo que en verdad hay detrás del tema Kiko la quema. Impedir que ahora en el 2024 tanto el PLD como la fuerza del pueblo o el PRD hagan, por qué no decirlo, lo mismo que hizo el PRM en el 2020, que acudió a esos sectores en busca de financiamiento. Y prueba de eso es los varios diputados y el que está afuera y algunos dentro. ¿Por qué? Bueno, pues porque para competir con un PLD agresivo a ese nivel tenían entonces que buscar dinero en efectivo rápido, constante y, como se dice ahí, constante y sonante. Pero ahora en el poder el PRM quiere impedir a todas costas que le paguen con la misma moneda. Y para esto el palacio ha decidido desmantelar la estructura de Kiko la quema. Ahora bien, no todo tiene que salir al pie de la letra, como se dice. Kiko la quema no aparece. A este segundo Kiko la quema no aparece. Y lo fueron a buscar otra vez y parece que no lo encontraron. Si Kiko la quema logra escabullirse, escaparse, finalmente, esto va a suponer un duro revés para la reelección que ya de entrada, en el momento que hizo Trending Topic a Kiko la quema, politizó el tema. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300.000 esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones mi nombre es Jundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega lo ahora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo porque usted goza y si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra chau de poner енной tes 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 Gracias por ver el video.